También conocido como manicomio. Sí, pero prefiero decir asilo para locos. Suena mejor, sí. ¡Wow! Encontré, encontré, encontré piedra. En serio, ¿te imaginas un youtuber famoso que diga... ...que, sabes que en el contestador del teléfono... ¿Eh, qué? Creo que se ha caído. Ajo y agua. ¿Cómo se hacían las antorchas? Me falta madera, supongo. ¿Por qué tengo baba? Pero me falta madera. No lo sé. Rompete árbol. Gracias. Es muy emocionante romper madera en este juego. ¿Qué acabo de hacer? ¿He cortado un trozo solo de madre? Así me gusta. Antorchas, sí. Ah, antorchas tiki. Cuarenta y cinco. Bastará por un rato, supongo. También traspliar agua en lugar de aire dos minutos. Mola. Voy a intentar fundir algo. No tengo tantas monedas, ¿no? No. Tres de ayer y... Nueve de cobre. No es un buen comienzo. Supongo. Robeta rosa. Es para crear mesa de alquimia, creo. No lo sé. ¿Dónde está Aurum? ¡Ha matado a un conejo! Maldito. Me falta... Ah, un cofre. Me falta... De todo, básicamente. Voy a coger más madera mientras. Que te mueras, ¿a dónde vas? Que te mueras, he dicho. ¿Por qué cazan conejos? Pobres criaturas. Inocentes. Y dulces. Mmm, dulces. Estofado de conejo. Me encanta como los objetos puberan hacia ti. Es una patada en los huevos de la física. Crack. Creo que veo cobre. Voy a coger ese cobre porque me encanta el cobre. Prefiero la plata, pero... Cago en Buda. Ven aquí, bro. Ven aquí. Y voy a acabar esto. Oh, no puedo cortar el bloque de tierra debajo del árbol. Qué realista. Y veo hierro también. Ven aquí. Ven aquí. Que vengas aquí, he dicho. Cago en Buda. Tú también, ven aquí. Y tú también. Te he dicho todo sacado. Que vengas aquí, tío. Ven, ven, ven. 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 Paso de ir más allá. Voy a cortar árboles. Wow. Es muy útil. Puedes cortar árboles y matar slimes a la vez. Vamos, chalo. Ey. No me rodeéis. Hijos de la gran. Sí. Vete volando. Está tardando en conectarse. Parece que se ha muerto o algo. Un montón de madera. Ven, conejito. Un conejito. Qué mono. Ven aquí, conejito. Ven aquí. Ja. Así me gustas más. Bestia blanca. ¿Serás? Hijo de la gran. La gran babosa madre. Y... Y... Este árbol será el último. Os lo prometo. Bien, se ha conectado por fin. Voy a dejarle una sorpresa aquí. Así. Algo así. Buenas. Que te mueras. Ah, muere. Ah, aún sigo. ¿Eh? Aún sigo. Sí, aún sigo grabando. Pues entonces... Entonces, ¿qué? No te oigo nada. Eh, ¿me oyes? Muy poco. Aurumigny se ha muerto. Se ha morido. Ahora mejor. Creo. ¿Mejor? Sí. Ahora no te oigo nada. ¿No? ¿Pero es porque no dices nada o porque no te oigo? Eh. Supongo que es porque no dices nada o porque no oigo nada. Eh. Solo oigo un eh, eh. Eh, mierda, eh. Eh, mierda en ton. Genial. Configura eso, anda. Y esto, señores y señoras, es un motivo más para suscribiros a mi canal y no al suyo. CZA Entertainment. Eh. Ahora me oigo dos veces. Genial. Perdón. Eh, vale. Y ahora te escuchas dos veces también. Hola. Eh. ¿No oyes o no? Te oigo, pero no sé si me escuchas a mí también. A ver. Eh, no. No te escuchas a ti también, ¿no? Sí. Ahora va bien. Perfecto. Como iba diciendo, este es un motivo más para suscribiros a mi canal y no al suyo. CZA Entertainment. Contenido de calidad. Relativamente buena. Mala, pero calidad. Bueno, se vio la contraseña del servidor, pero da igual. Ah, claro, que aún no estoy grabando. Bueno, mientras estabas ausente, yo conseguí un montón de hierro, cobre, maté un montón de slimes, tengo un montón de madera y soy rico y famoso. Eh, feliz. Te oigo mal de nuevo. A ver, di algo. Eh. Sí, solo oigo e. Eh. Eh. Meo. Sí, sigo oyendo e y luego silencio. Da igual, dice. Eh. Me da igual. Qué divertido es escuchar un e en Yagurominis. Eh, espera. Vale. A ver. Creo que ya está. ¿Me oyes? A ti sí. Y a mí un poco también. Ahora no. Ahora no me escucho nada. Es que el Fraps, eh, no sé por qué... Porque no tienes Windows 7. Voy a cerrar el Fraps. Bien. Un yunque. Y... Siete. Espada corta de cobre es la misma que tenía antes. Espada larga de cobre. Espada larga de cobre. Es una mierda. Eh, vale. Ya estoy de vuelta. Perdón. Eh. Ya estoy de vuelta en mi canal. Vale. Eh. Lo que quería explicar era que se me ha ido la luz. Porque parece que a mi familia se le olvidó pagar este mes. No, en realidad es que soy muy guay y mi abuelo está trabajando en el garaje, así que... ¿Tu abuelo es un científico malvado de esos? Mi abuelo es Batman. Batman es científico que no es Batman. Que sí es Batman. Se va a la olla. Bueno, básicamente he creado un yunque en nuestro dulce hogar. Básicamente he creado un imperio de la nada. Sí. No, recio. Mayorista. No limpio pescado. Mi sombrero me dificulta el paso por estos pasos. Por estos pasos. Claro. Lógico. La tautología mola, oiga. Sí, sí. No digo que no. De hecho digo que sí. Creo que oigo tu dulce labor ahí debajo. De minero. ¿Mi qué? Tu dulce labor de minero. Soy un minero, cago un agujero y etc. Estoy intentando atrapar una medusa azul. O sea, soy una antigua jellyfish. Sí, lo he conseguido. Felicidades. ¿Qué quieres? ¿Un pingo, una chapa o algo con lucecitos? Bueno, tengo una glowstick. Bueno, dos glowsticks. Ah, correo nuevo de Nicomerino2000. Se ha suscrito a mi canal. Bienvenido. Ya tengo 300 de nuevo. Ah, ja, ja. Felicidades. Otra vez. Voy a subir otro especial. Especial versión 2. Claro. Cuando se desuscriben... Hostia, otro jellyfish. Cuando se desuscriben, tengo 299. Luego se suscribe otra persona, tengo 300. Otro especial. Ah. No está mal pensado. Mira, mira, mira. Me brilla la... Es la radiación. Sí. Tanto tiempo viviendo en Chernobyl no es bueno. No, tanto tiempo delante del PC no es bueno, chicos. Tenéis que usarlo con moderación. Publicidad de responsabilidad civil y social y... etcétera. Ordenador ástico. Sí, se me ha ido la pinza. Cuidado acabando ahí porque podrías entrar en ese coso de agua. Me he cargado a casi todos los bosos de Terraria. ¿Tú crees que me voy a caer en ese maldito coso de agua? Famosas últimas palabras. Sí, la verdad es que sí. Pero no... Eh, una cueva. Y yo molo porque la he descubierto yo y no tú. Y yo molo más porque la voy a ir a piñar. Si hubiera algo. Mira, ahí tienes dos chelipis. Ve a por ellos. Venga. La verdad es que te sale clavado. Luis. Hola, Luis. ¡Oh, mira, es un cat! ¡Oh! Igual que Sinon. Y ahora es cuando un suscriptor tuyo dice ¿Ves lo que estoy haciendo, no? Sí, espera un segundín. Solo una. Nada más. Nada difícil de esperar. ¿Sabes lo que puedo hacer también, no? Hacer esto. ¿Así? ¿Con qué sostenemos, eh? ¡Mierda! ¡Qué fail! Paredes de madera, Jorge. Y ahora es cuando yo te coloco piedra por tocar la moral. Venga, tócalo. Yo iba ahí abajo, pero bueno. Oh, crap. No, espérame. No. Bueno, bueno. La verdad es que vaya fail me he hecho ahí. ¿Qué tal el baño? Eh, qué baño. Pues te acabas de dar un baño. Eh, no. No sé qué es eso, pero me la he cogido. Sí, tú recoges la Blink Rot, que yo recojo la poción curativa menor, también conocida como... Potion. Potion of Minorness. No sé. No. La verdad es que está ahí. Ni. 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 誰. Ni. Gracias.